La Agencia Estatal de Meteorología ha activado los avisos por altas temperaturas en Alicante. En concreto, en el litoral sur de la provincia se ha emitido la alerta naranja ante la posibilidad de alcanzar los 40 grados en las comarcas del sur, sobre todo en la Vega Baja. El norte de la provincia, tanto las zonas de interior como de costa, se encuentran en alerta amarilla por valores que podrían alcanzar puntualmente los 38 grados en zonas como Villena y en los valles de las comarcas de las dos marinas. Por su parte, las mínimas también serán elevadas, superando los 20 grados en toda la provincia, tanto en el interior como en la costa, con una importante sensación de bochorno en el litoral. En lo que respecta a los cielos, estarán despejados en todo el territorio, lo que facilitará que los índices de radiación ultravioleta alcancen valores extremos. Una situación que supone un grave riesgo para la salud de las personas más vulnerables como los mayores, enfermos crónicos, mujeres embarazadas, niños y bebés, por lo que es necesario extremar las precauciones y mantener vigilancia sobre ellos. Con esta situación hemos querido salir a la calle para saber cómo están sobrellevando los ciudadanos este episodio de intenso calor. Mucha agua, la sombrita y el mínimo esfuerzo posible. Intentar evitar las horas centrales que son de 1 a 5, que son las horas más fuertes. Lo manejo bastante bien, la verdad, trato de estar un poco más en la playa y bueno, si estoy en el apartamento, estoy con aire acondicionado o con ventiladora. No me molesta tanto el calor. No, la verdad que puedo, puedo caminar. Al contrario, me pasa que con el frío quizá es menos benigno para mí, pero lo manejo bastante bien. Por lo menos es bastante benigno. En otros lugares quizá de España está más complicado, pero en todo lo que es la Costa Blanca me parece que es un clima ideal. De acuerdo con la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, a partir de mañana se espera un descenso de las temperaturas en toda la provincia. Seguirá haciendo calor, pero las máximas se mantendrán en torno a los 35 en el interior y por encima de los 30 en el litoral. De cara al fin de semana podría producirse una nueva subida de las temperaturas, ya que se espera alcanzar de nuevo los 40 grados en puntos como la Vega Baja o el Alto Vinalopó. Las mínimas se moverán entre los 20 y 25 grados, dejando noches tropicales en todo el territorio. Los cielos estarán en general poco nubosos o despejados, aunque no se descarta que debido al intenso calor puedan surgir nubes de evolución en zonas de montaña que podría dejar puntualmente algún chaparrón local.